Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Llevamos meses, casi años, oyendo hablar del tema del fair play, de que el Barça no puede inscribir, bla bla bla, bla bla, pero resulta que misteriosamente es uno de los misterios de la humanidad, los extraterrestres, el monstruo del agonés y luego por qué Bellingham no está todavía inscrito en la liga. Es una cosa muy curiosa, porque el Madrid se supone que tiene fair play para aburrir, para fichar a Mbappé, a Haaland, a Messi, a quien quiera. Y resulta que Bellingham, a estas alturas, 25 de 26 ya de julio, pues no está inscrito en la liga. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque poco habla la prensa cavernaria de este tema. Ya sabemos que del Barça, para reírnos y para decir que no podemos inscribir a nadie y para bla bla bla, para echar mierda, se apunta a todo Dios, hasta algunos culés, ¿no? Pero resulta que nadie habla de por qué está Bellingham sin inscribir cuando, por ejemplo, ya está inscrito Arda Guller, al que han fichado más tarde, ¿no? O sea, no es un tema de tiempos, ¿no? Porque, hombre, revisando un poco los medios de comunicación, en los que ya digo, solo el Marc habla un poco por encima, pero no incidiendo en el tema, sino de, solo hay 11 o 12 jugadores inscritos de los 70 que han fichado los equipos españoles. ¡Qué raro! También está Bellingham, pero lo deja así como caer, ¿eh? No están titulares. Pero sí me he encontrado, por ejemplo, con la explicación de Defensa Central, ¿no? Esta página web, Talibán del madridismo, que el 11 de julio, hace ya unos días, ¿no? Pues daba una explicación que, bueno, tiene bastante desgracia, ¿no? Porque decía, bueno, que Bellingham ha dejado muy buenas sensaciones en estos primeros días de entrenamiento. Sin embargo, dice, la noticia sorprendente sobre el inglés se ha conocido este martes, hace ya unos días, ¿no? Este martes se referían a antes del 11 de julio, ¿no? Después de que se hiciera público que Jude Bellingham aún no ha sido inscrito por la entidad madridista en la competición liguera. Y dice, la realidad sobre este caso es que ningún nuevo fichaje del fútbol español ha sido inscrito. Mentira, ya lo acabamos de ver, ya está inscrito varios, ¿no? Por lo que no hay ninguna polémica, ya que José Lu, Brahim Díaz, Frank García y Arda Guller se encuentran en la misma situación que Jude Bellingham, ya no, Defensa Central. A día de hoy, Brahim y Arda Guller ya están inscritos en la liga y no Bellingham, que fue fichado antes. Explicadme por qué. Dice, la explicación, el 11 de julio, claro, decía Defensa Central, la explicación se debe a que hasta el 1 de septiembre no cierra el plazo para inscribir nuevos jugadores y que ahora mismo los equipos están enfocados en ajustar las cuentas y los límites salariales. También el Madrid, pero el Madrid no tenía bula para escribir a quien le diera la gana y fair play para fichar a 300 jugadores. Además de saber con quién se va a contar definitivamente en el nuevo curso para luego inscribir las altas. Hombre, yo creo que el Madrid contará con Bellingham, ¿no? Me imagino, después de gastar 103 millones más 30 en variables, me imagino que contará con Bellingham. No sé, llamarme loco, igual no le escribe. Claro, esta excusa que ponía Defensa Central hace unos días se cayó por su propio peso porque si entramos en la página web de la Liga, en las inscripciones, ya está Brahim el 25 de julio o ayer y ya está Ardaguller desde el 14 de julio inscrito y no lo está Bellingham. Que claro, es más complicado inscribir a Bellingham por lo que ha costado, pero no decían que el Real Madrid no tenía ningún problema de fair play, que podía fichar a Mbappé y a Haaland juntos y a la madre superiora, no lo entiendo. Es alguien que me lo explique. O es que igual el Madrid también tiene problemas para inscribir, pero a la caverna no le apetece comentar el tema porque se igualarían al Barça, ¿no? Que esto es un poco lo de la deuda, ¿no? El propio Florentino Pérez cuando presentó la Superliga en el Chiringuito le dijo a Pedrerol, a su monigote Pedrerol, que el Madrid también tenía 900 millones de deuda y que estaban en la ruina y, sin embargo, te siguen vendiendo el madridismo en general y los youtubers madridistas y caverna madridista en particular que son el equipo más rico del planeta, de la galaxia y de que pueden fichar a quien les dé la gana. Bien, perfecto. Vuelvo a repetir, ¿por qué no está inscrito Bellingham todavía? Y sí Ardaguller, que fue fichado más tarde. Que me lo expliquen, que me lo expliquen para que lo entienda, porque ya veo que el Barcelona no ha inscrito todavía ni a las renovaciones, como Araujo, Valde, etcétera, ni a los nuevos fichajes como Ñigo Martínez, Gundogan, pero ya sabemos que el Barça tiene problemas. Ya se ha encargado la prensa madridista y la catalana y la barcelonista de recordárnoslo cada día. Pero, curiosamente, pues del Madrid no se dice nada, ¿no? Ni como el tema de los pelotazos, ni como el tema de las sanciones perdonadas a Vinicius y a Valverde. Nunca se habla de nada que pueda perjudicar al Madrid o que pueda dejar las vergüenzas al aire del Real Madrid, ¿no? Que alguien me explique por qué Bellingham no está inscrito a estas alturas de la liga y no es porque estén pensando, como dice Defensa Central, en fichar jugadores y en otras cosas y que tienen tiempo porque Ardaguller, al que ficharon más tarde, ya está inscrito, ¿no? Es curioso. De todas maneras, tendríamos también que preguntarnos eso, que lo hemos hablado estos días con Javier Tebas, ¿no? Porque ahora entendemos, ya igual más, más que con lo de Mbappé, que hablábamos estos días, igual entendemos más el tema de abrir la mano del fair play porque Bellingham parece que de momento no entra, ¿no? Javier Tebas, ¿no? Y madridistas. Y el día que Javier Tebas abra la mano con el tema del fair play y para que, entre otros, el Real Madrid, su Real Madrid, pueda inscribir a Bellingham, ¿sabéis lo que vendrá la caverna? ¿Y sabéis lo que venderá el madridismo mononeuronal? Es que es para ayudar al Barça, es para que escriba a Gundogan y a Ñigo Martínez y para que escriba a no sé quién. ¡Ayudas al Barça! Esto es lo que repetirá la caverna para la borregada, ¿no? Ese es el tema, ese es el tema de lo que va a ocurrir. Bueno, pues la realidad es que a estas alturas de la película, Bellingham, el flamante fichaje del Real Madrid, no está inscrito y sí otros jugadores como Arda Guller que ficharon más tarde, posiblemente, posiblemente, porque tampoco tengan el fair play tan claro y también tengan problemas de fair play. La única diferencia, como siempre, y el doble rasero, es que del Barça se airea todo y se saca mierda de todo y se intenta boicotear todo y se intenta, bueno, pues echar basura sobre todo lo del Barça, pero del Madrid lo callamos absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. Y esta es la realidad. Al final, solo hay 12 jugadores inscritos en la liga, de unos 70 que se han hecho ya fichajes y que también Javier Tebas debería de dar explicaciones, ¿no? De que todos estos equipos, que ya lo comentábamos hace unos días, no puedan inscribir cuando la mayoría han firmado el fondo ZUBC, que era la panacea y que permitía a los clubes prácticamente ser como en la Premier, ¿no? Había dicho Javier Tebas, ¿no? Bueno, pues no lo parece, ¿no? No lo parece solamente 12 a día de hoy, ¿eh? Están inscritos Arda Guller del Madrid, Lato del Mallorca, Galarreta del Athletic Club, Azpilicueta del Atlético de Madrid, Santiago Muriño del Atlético de Madrid, Ander Herrera del Atlético de Madrid, Mascarell del Mallorca, Brahim del Madrid, Javi Galán del Atlético de Madrid, Zenk del Valencia, Pepelu también del Valencia y Manol, ¿eh? Hoy mismo que ha sido inscrito del Athletic Club. Esa es la realidad a día de hoy del fútbol español, que se va a pique con Javier Tebas, que luego abrirá la mano para que se inscriba a Bellingham y para que se inscriba a otros jugadores de la liga y vuelvo a repetir, rebuznarán algunos de que es para ayudar al Barça y de que el madridista Javier Tebas, que solo ha hecho que poner palos en las ruedas al FC Barcelona, pues es del Barça desde chiquitito, ¿no? Y culé de cuna, ¿no? Ese es el discurso que tendremos en pocos días, ya lo veréis, me juego lo que queráis, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es curioso, podéis entrar quien quiera en la página web de la liga, hay una sección donde vienen los fichajes y ahí es donde están solamente los fichajes que están inscritos, porque lógicamente el fichaje de Iñigo Martínez ya está confirmado, el fichaje de Gullendogan está confirmado, pero no están en la lista porque no están todavía inscritos. Pues aquí solo aparecen los que están inscritos ya en la liga y tampoco aparece el de Bellingham. Y si entras en las fichas de los clubs, que hay una cosa bastante fea que ha hecho la liga y es que tiene muy bonito. Tú entras en la ficha de los clubs y te aparecen aquí todos los clubs con una foto como tipo cómic del estadio, súper bonitas, pero no aparece la foto del campo del Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es que están renovando el Camp Nou. Bueno, tienes dos opciones, poner el Camp Nou como estaba antes, porque, por ejemplo, si vas a la foto del Real Madrid, sigue el Bernabéu como estaba antes, no está todavía renovado en la foto en la liga y si vas a la foto del Camp Nou, del Barça lo han dejado vacía, ¿no? Un poco patético y un poco penoso, ¿no? Tampoco vamos aquí a ragarnos las vestiduras por esta bobada, pero me parece un poco feo que no hayan puesto el estadio del Barça. O sea, si no quieres poner el Camp Nou, pon la foto o el dibujo del estadio olímpico, ¿no? Donde va a jugar el Barça este año, ¿no? Que aunque lo más lógico fuera que pusieras la foto del Camp Nou, como está puesta la foto del Madrid, la antigua, ¿no? La del Camp Nou, antes de remodelarse, ¿no? Pero bueno, un detalle bastante feo, pero que no tiene importancia tampoco para lo que estamos hablando. Cuando entras en cada equipo y ves los jugadores que están inscritos, ¿no? Y si entramos en la web, bueno, en la web, en la parte del FC Barcelona y vemos en la plantilla, pues ahora mismo solo tenemos a inscrito, vamos a ver si me deja entrar, ahora mismo solo tenemos inscrito a un portero, que es Ter Stegen, y tenemos inscrito solamente a 12 jugadores, que son Koundé, Eric García y Christensen en la defensa, faltan Araujo, por ejemplo, o falta Valde, por el tema de las renovaciones. Centrocampistas tenemos a Pedri, Gabi, Kessier, Ferran Torres y De Jong, delanteros a Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé y Rafinha. Esos son los jugadores que a día de hoy están inscritos en la página web de la Liga, ¿no? En total, pues 13 jugadores, y el Madrid tiene 19 jugadores inscritos en su ficha, ¿no? Pero justamente Bellingham todavía no aparece. Y vuelvo a repetir, me imagino que no querrán inscribir, ¿no? Me imagino, no lo sé, oye, vete a saber, ¿no? En fin, nada más, chicos. Esta es la realidad de lo que hay en el fútbol español. Estas cosas muchas veces las cuento simplemente para que entendáis que ya lo sabéis, ya lo sabéis, es para redundar de cómo la caverna oculta lo que le apetece, de cómo venden una película que tiene el final que ellos quieren, que el Barça no puede inscribir y tal, pero parece que el Madrid tampoco, ¿no? O por lo menos no a todos los fichajes, ¿no? Igual tampoco ha puesto, como yo decía estos días en el canal, ¿por qué no ha puesto el Madrid los 200 millones que el año pasado decía que tenía para fichar a Mbappé cuando también se va a ir libre al año siguiente, ¿no? O sea, lo que hace un año podía hacer, ahora este año no lo hace, ¿por qué este año no lo hace? Igual es que no es tan fácil poner los 200 millones encima de la mesa más pagarle la prima a Mbappé y además encajarlo en el límite salarial cuando de momento no puedes inscribir a Bellingham, ¿eh? reflexiones, reflexiones que la caverna y que el madridismo no hace. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Gracias.